Pero nos vamos ya al informe de Tik Tok de los Famosos, lo vemos, dale. ¿Hay alguien aquí con vida? Eso fue hace cuarenta y cinco años, cuarenta y cinco años, cuarenta y cinco años. ¿Cómo le gustaban los muchachos? Estaba grandecita, ¿sí? Dice un día, abuela, ¿cuándo voy a tener unas lolas como las tuyas? Dice, y la abuela ahí, cuando sea grande, mire, pucha, ya lo necesitaba para el sábado. Junto tanto se asustó, que robó el suelo y se escondió. Entonces llegó de la plaza, la nena me da... Les aviso de una vez que el 14 de febrero voy a estar libre por si alguien me quiere para sostener alguna cartulina o algo parecido. Pregúntenme sin pena. ¡Qué! ¡Qué lindo vestidito que tenés! ¡Pareces una modelo! ¡Qué linda que estás! ¡Qué horrible esta criatura! ¡Cada día más igual al padre! No me digas loca. ¿No me oíste? ¡Yo no estoy loca! ¡Nunca he estado loca! ¡Nunca! ¡Y la próxima vez! ¡Adiós de atreverte a llamarme de esta manera! ¡Muérvete la lengua! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!